Tírense muchachos y déjense en llevar por el periódico Dime guá que vamos a hacer, si te pillo a la pared Llego el fin de tengo sed, tengo ganas de jeter Hasta el amanecer, estamos ready every day Tu mi reina, yo tu rey, hoy rompemos toda la ley Esta noche hay bellaqueo, mucho en calle fumeteo Muchos mirnos botelleo, re de gira corrigero Pa' que aquí ven todos mis perros, alguna loa cazaremos Ella me pide pereo, esta noche hay entier Mira como anda suelta, en la discoteca Anda con nosotros, pues no compra con los fecas Ella está full dancer y me pide que le meta Estamos bien activos como el combo, los setenta Estilos frescos como menta, pa' que peguen toda la vuelta Estamos haciendo ruido, porque el witty está de vuelta Que resumen los parlantes, que se active todo el barrio El witty no va a mí, si de nuevo está sonando Baby tu sabes cual es el procedimiento Tu me tienes mal con tu movimiento Le das al perreque y me elevo en el momento Cada parte de tu cuerpo hace un acontecimiento Esta noche hay bellaqueo, mucho en calle fumeteo Muchos mirnos botelleo, re de gira corrigero Pa' que aquí ven todos mis perros, alguna loa cazaremos Ella me pide perreo, esta noche hay entier Suéltate más, pégate un poco más Dale voltea pa' acá, ponte a bellaquear Tu estás activa más, y con la sativa más Tu te motivas más, ella me pide más Dime guay qué vamos a hacer, si te pillo en la pared Estoy sin fin, te tengo sed, tengo ganas de querer Esta noche hay bellaqueo, mucho en calle fumeteo Muchos mirnos botelleo, re de gira con miñero Pa' que activen todos mis perros, alguna loa cazaremos Ella me pide perreo, esta noche hay entier Esta noche hay bellaqueo, mucho en calle fumeteo Muchos mirnos botelleo, re de gira con miñero Pa' que activen todos mis perros, alguna loa cazaremos Ella me pide perreo, esta noche hay entier La música, nuevo estilo La música, nuevo estilo La música, nuevo estilo La música, nuevo estilo